Hola, en este video ayer te voy a definir que significa la secuencia monótona. Entonces, dado la secuencia, tenemos varias posibilidades. Podemos hablar que la secuencia es estrictamente creciente. Eso significa que a medida que el subíndice aumenta, los términos de la secuencia son mayores. Y aquí son mayores. Se igualará. Entonces, es estrictamente creciente. Creciente, porén no es estrictamente creciente. Entonces, ahora los términos crecen, mas eventualmente los términos iguales. O 3 puede ser igual a 2. Y ahora, el es 3, pero eventualmente es válido igual a 2. Entonces, aquí es creciente, porén no es estrictamente creciente. Decreciente, y estrictamente decreciente, primero. Es cuando los términos fijan menores. O a 1 es mayor, después, o a 2 es menor que a 1. Van ficando menores esos términos. Y aquí no hay válida igual a 2. Estrictamente no es valida igual a 2. Decreciente. Porén no es estrictamente decreciente. O tenemos figas menores. Por ello, nosotros tenemos consecutivos que son iguales. Vamos a llamar que la secuencia es monótona, cuando sea o creciente o decreciente. Y vamos a llamar que la secuencia es estrictamente monótona, cuando sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Todo eso es definición. A definición de monotonicidad no precisa comenzar en R igual a 0 o R igual a 1. Aquí yo piso la representación gráfica de una secuencia para mostrar que aparentemente un plazo de creciente y otro creciente. O que es relevante es lo que fica perto de infinito. Aquí yo tengo un número finito de pontos. Aquí un número finito de números naturales. Ok, esta parte no es relevante. La parte es relevante de todo lo que fica perto de infinito. Esta base de secuencia es creciente. Yo puedo ignorar que para todo el mayor que determinado valor iniciado, esa secuencia crece. Ahora, a definirlo, no precisa comenzar en R igual a 0 o en R igual a 0. Aquí puedo obtener 1.500, 3.000, 4%. O que importa es de ese punto de partida para frente. O sea, no necesariamente yo lo voy a usar. Y aquí voy a mostrar un ejemplo de cada tipo de secuencia. A primera, es tristamente creciente. Cuando estemos llenados en R de esta forma, R dividido R, 1 es 1. Aquí tengo los tres primeros termos, que es 1 dividido 2, para R igual a 1. Para R igual a 2. 2 dividido 3. R igual a 3, 3 dividido 4. Pense el anteográfico, el creciente, el límite de esa secuencia, cuando R es del infinito, es R igual a 1. Ahí todos esos termos son crecientes. Vamos a demostrar en el próximo vídeo, que de facto es tristamente creciente de forma analítica. No de forma gráfica, en el que usted visualiza, mas ahí usted tiene que aprender a mostrar de forma analítica. Vamos a ver eso en el próximo vídeo. Este segundo ejemplo, es una secuencia que es creciente, por ejemplo, no es tristamente. El segundo ejemplo, es la secuencia que es creciente. Si usted tiene termos consecutivos que son iguales. Estas secuencias, son dos secuencias de los números naturales. Crece, por ejemplo, no es tristamente creciente. Ese ejemplo, y tercero. Si el termo generado es 1 sobre N, esa es una secuencia estrictamente decreciente. Aquí tengo los primeros termos, y una representación gráfica, los tres primeros puntos de esa secuencia. Item D, es una secuencia decrescente, por ejemplo, no es tristamente decrescente. Aquí era, y general era decrece, por ejemplo, en términos consecutivos que son idénticos. Ahora está el decrescente, por ejemplo, no es tristamente decrescente. Y la secuencia no tiene por qué ser monótona. A mayor parte de la secuencia no tiene monotiricidad ni uno. Este es el caso Maicinto, esta es la secuencia alternada, menos uno y uno, menos uno y uno. Esa secuencia es no monótona. No existe, ni crece, ni decrece. Y eso es válido cuando N esté infinito. Para todo N, esa es una secuencia no monótona. Hasta la próxima.